¿Qué es la sede de la sede? ¿Qué es la sede de la sede? Muy contento por eso, por el esfuerzo y demás que le pone Claudio y el resto del personal para, bueno, bancar este entrenamiento duro que lleva. Así que, bueno, entre todos logramos que pueda participar y dentro de eso salir campeón. Muy bien, lo vamos a saludar a Claudio Rodríguez que es campeón nuevamente, campeón argentino. Bueno, felicitaciones Claudio. Bueno, muy buenos días Cristian, gracias, gracias siempre por estar. Sí, así fue, estuvimos viernes, sábado y domingo en la ciudad de Rosario con el seleccionado de Santa Fe, para representar a los bomberos de Santa Fe. Y bueno, tuvimos la suerte de lograr un título y salir campeón nacional. ¿En qué especialidad? Grupal masculino. Grupal masculino. ¿Es que son cuatro que componen el grupo de lo que es masculino? Exactamente, son cuatro que se arman las postas y bueno, y a mí la parte que me toca a mí es entrada forzada y después está escalera, línea y rescate de víctima. Bien, recordemos que es un trabajo que se hace con un muñeco. Con un muñeco, después es todo grupal, cada uno tiene su estación y es todo por tiempo, los mejores tiempos y bueno, nos tocó la final con el subcampeón OVA que fue a Colombia, que es Villa María, subcampeón y bueno, tuvimos la suerte de ganarle. Le ganamos y por buena diferencia, andamos muy bien. Muy bien, bueno, ¿quiénes te acompañaron? ¿Quiénes formaban el grupo además de tu persona? Un chico de Wilray, un chico de Tortuga y Amtron. Ese fue el grupo de la selección que representaba Santa Fe. Bueno, y además participaste en alguna otra especialidad. Sí, yo estaba en Mixto, pero tuvimos una mala suerte que cuando sube la escalera se le cae el testigo, que es un palito que lleva, que entrega la posta, se cae de arriba la escalera y cae al piso. Y sin el palito, sin el testigo no puede terminar las estaciones, a que se tuvo que bajar, agarrarlo, volverlo a levantar y bueno, se perdió tiempo. Y no quedamos adentro de los ocho. Pero era un Mixto lindo porque era el Mixto número uno de Santa Fe. Bueno, estuvieron cerca ahí, un pequeño detalle. Bueno, me imagino que muy contento con la copa y demás. Esto es el esfuerzo un año coronado con este logro. Y sí, porque esto se hace una vez al año, se entrena todo un año, no es como un partido de fútbol que el domingo le pueda dar revancha. Esto, si queda afuera, tenés que aguantar un año para volver a entrenar y volver a entrar en el seleccionado. Porque después acá Santa Fe hace un seleccionado, si entras recién va a las nacionales. Y bueno, nosotros ahora salir campeón nacional, el año que viene son Copa OVA, somos representantes de Argentina. Nosotros vamos a armentar a los bomberos argentinos. ¿No se sabe dónde? No se sabe dónde todavía. No se sabe dónde. Pero bueno, se hablaba algo de Mar del Plata ahí por arriba, más o menos. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, hermoso estuvo todo. Hermoso todo. Quería agradecer a los chicos, Guillermo, a todos. Porque están siempre ahí haciendo el aguante. Buscándole la forma para poder entrenar, para todo. A mi señora también, que me aguantó. Y bueno, ahora vamos a descansar unos días y a volver a entrenar para el año que viene. Un poquito de descanso. Para ver qué pasa. Felicitaciones. Guillermo, ¿qué querías agregar? No, simplemente que Santa Fe se trae nueve de las catorce copas o premios que había, realmente importante. Tiene un proceso de clasificación diferente a las otras provincias. En donde, como dice Claudio, hay que integrar un seleccionado. En donde se sacan los mejores promedios. Y por eso podemos llegar justamente a esto, ¿no? A poner, Claudio decía que se les cae el testigo en el Mixto. Bueno, Santa Fe 2, que es el otro equipo que se presentó. Termina ganando justamente esta competencia de Mixto. A donde lo integra una chica que es de aquí, de Las Rosas también. Así que bueno, la Regional 6 con cuatro participantes representados. Todos campeones. Y de los cuales la aposta que dice el grupal masculino, que es que gana Claudio. Justamente también tres pertenecen a la Regional 6. O sea que es parte de la Regional a donde estamos nosotros también. Y esto habla de un compromiso, un trabajo. Y de parte de la jefatura y los bomberos, aportarles los vehículos, el tiempo, el dinero. Para que puedan asistir a la federación. Así que bueno, esto es importante para todos. Es un logro zonal, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.